¡Ajá! ¡Va! ¡Llegó la salta tú! ¡Dale, déjame a robar! ¡Sabrosura! ¡A ti te dicen tarantula! Tú eres devoradora Cuando vives tú de borato A ti te llegó la hora Tú fuiste la primera Tu viste a los pollitos Pero te llegó la hora Tarantula bandolera Tarantula, tarantula Tarantula, tarantula ¡Dale! ¡Vaya! Tarantula, tarantula, tarantula A ti te gusta chupar la sangre, dice la chupadora Pero te llegó la hora, tarántula traicionera Tu fuiste la primera, que te comiste a los pollitos Pero te llegó la hora, tarántula mandolera Tarántula traicionera, tarántula mandolera Tarántula chupar la sangre, tarántula chupadora Tarántula te llegó la hora, tarántula mandolera Tarántula traicionera, tarántula chupar la sangre Eso De nuevo Tarántula chupar la sangre 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 Tarántula chupar la sangre